Viene el tema de River Nos despedimos por el tema de River Esto fue Fútbol para Todos Edición Viernes 1, 2, 3, 4 River Play Aunque ahora las cosas no nos vayan bien Es indiscutible que mi corazón Será rojo y blanco como mi cajón Cuántos sufrimientos, angustia y tristeza Cuántas alegrías, sonrisas y fiestas A partir de este domingo volveré Alentarte como por primera vez Soy de River Play Cuando juega mal y cuando juega bien Cuando sale el sol y cuando va a llover Cuando gana, pierde y empata también Yo soy de River Play Cuando juega mal y cuando juega bien Cuando sale el sol y cuando va a llover Cuando está en la y cuando está en la ve Soy de River cuando juega mal Soy de River cuando juega bien Soy de River cuando sale el sol Soy de River cuando va a llover Soy de River si está todo mal Soy de River si está todo bien Soy de River cuando está en la a Soy de River cuando está en la ve Yo soy de River Play Gracias Apóstol Muchas gracias Gracias por ver el video